Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. El día de hoy te mostraré cómo agregar un enlace de afiliado en Instagram paso a paso. Primero, asegúrate de tener tu enlace afiliado listo. Puedes obtenerlo a través de programas como Amazon Associate, Share Sales o cualquier otro programa que utilices. Si deseas compartir varios enlaces, crea una cuenta y agrega tus enlaces allí. Esto te permitirá tener un solo enlace en tu biografía que dirija a múltiples destinos. Ahora, ve a tu perfil de Instagram y toca Editar Perfil. En el campo Sitio Web, pega tu enlace afiliado en el enlace de Line Tree si decides usarlo. Crea una nueva publicación o historia. Asegúrate de mencionar que hay un enlace en tu biografía. Usa frases como Haz clic en el enlace en mi bio para más detalles. Mociona tu enlace regularmente. Puedes hacerlo a través de publicaciones, historias o incluso Reef. Cuando más los menciones, más tráfico recibirás. Y eso es todo. Ahora sabes cómo agregar y promocionar un enlace de afiliados en Instagram. Si te gustó este tutorial, no olvides darle like y suscribirte. Gracias por acompañarnos y será hasta una próxima oportunidad.